www.rumbasyanegas.com Apoyando el talento nacional Los celos no son muy buenos, son muy malos, son sequeros Entre el hombre y la mujer No hay que buscar evidencia porque aquel que busca encuentra Y es peor el padecer Los celos no son muy buenos, son muy malos, son sequeros Entre el hombre y la mujer No hay que buscar evidencia porque aquel que busca encuentra Y es peor el padecer, el padecer Y si estás enamorada, mejor quédate callada Y así observarás muy bien Vaya a ser que sea un chisme que te traigan Y te pongan en la mala echando todo a perder Si señor, echando todo a perder La hermosa luna de miel que estás viviendo con él Sucede que las mujeres no queremos entender Los hombres están escasos y no hay mucho pa' escoger Si el que tienes medio sirve, no lo vayas a perder Que con esa pata en chapa aún te más vas a coger A mis amigas yo les voy a agradecer Que si ven a mi marido por ahí con otra mujer Agradezco por favor, no me lo hagas saber Que por cuestiones de amor yo sé que me va a doler Es que el corazón no siente lo que los ojos no ven Ajá, como dice el dicho Ojos que no ven, corazón que no siente Música Yo sé que la verdad duele y hay cosas en este mundo Que no quisiera saber Porque si llego a saberlas Yo tengo sangre en las penas y me vuelvo un cascabel Un cascabel dispuesta para picar Imposible de aplacar, difícil de detener Como mujer actúo de forma normal Lo mejor es evitar por todo lo que hay que ver Sí señor, por todo lo que hay que ver La hermosa luna de miel que estás viviendo con él Sucede que las mujeres no queremos entender Los hombres están escasos y no hay mucho pa' escoger Si el que tienes medio sirve, no lo vayas a perder Que con esa pata en chapa aún te más vas a coger A mis amigas yo les voy a agradecer Que si ven a mi marido por ahí con otra mujer Agradezco por favor, no me lo hagas saber Que por cuestiones de amor yo sé que me va a doler Es que el corazón no siente lo que los ojos no ven Agradezco por favor, no me lo hagas saber Agradezco por favor, no me lo hagas saber